Movistar tiene mala señal de internet móvil, desde hace muchos años. Cuando se les reclama dan las siguientes excusas, hay intermitencia en su zona, está mal configurado su APN, el modelo de su teléfono, no es compatible, tiene que comprar un nuevo chip, limpie el chip, etc. El mal internet móvil Movistar El Salvador lo he probado con teléfonos de gama baja, un Samsung S9. Y los resultados han sido los mismos, el internet es muy malo. La barra de señal, se queda en E mayúscula, y el internet, no avanza hasta dentro de 30, y 5 minutos, para funcionar de un par de segundos a 5 minutos. En ocasiones puede estar la barra de señal en E mayúscula, y no funcionar un día entero perdiéndose a veces los paquetes de internet comprados. El final de los reclamos, después de mostrar evidencias que el internet Movistar no funciona, suelen decir pasaremos la queja al área correspondiente. Por mi experiencia quejándome con Movistar El Salvador es muy mal servicio de internet móvil. Los diputados de El Salvador nuevas ideas, convocaron a las telefónicas, pero no resolvieron castigos, ni reprimendas, sino que los diputados hicieron ver a estas telefónicas, como las mejores y más queridas de El Salvador, lo cual, es mentira, de evidencia, se puede leer, en redes sociales, como los consumidores, se quejan a diario de las telefónicas como Movistar El Salvador. Así que no. Le creas a diputados, ni a telefónicas como Movistar El Salvador.